En el mundo del revés, la gente disfruta del canto de los pájaros. Los pájaros disfrutan del alfite en la caula. Los pájaros de mi casa salieron de mi cabeza y cuando llega la noche a darme sueños regresan. Los pájaros de mi casa salieron de mi cabeza posados en el portón. Los pájaros aletean, plumas que moja el rocío y a mi memoria refrescan. Plumas mojadas de lluvia, los pájaros aletean. Los pájaros de mi casa se trepan sobre las rejas que me encuentran enjaulado y con lejos de tristeza. Los pájaros de mi casa trepados sobre las rejas en el mundo del revés para vivir con sus críos. Jaula construye el humano, los pájaros hacen nidos. Jaula construye el humano para vivir con sus críos. Yo busco un mundo sin tronos, libre de cruz y cadenas, libre de jaulas que guarden los pájaros de mi cabeza. Yo busco un mundo sin tronos, libre de cruz y cadenas, libre de jaulas que guarden los pájaros de mi cabeza. Libre de jaulas que guarden los pájaros de mi cabeza. Libre de jaulas que guarden los pájaros de mi cabeza. y me deja hablar que guarden los pájaros de mi cabeza.